hola sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como es de costumbre y como vieron en el título del día de hoy nueva información sobre cómo obtener el paquete angelical estilo verano por decirlo así para que tengan esto en cuenta y nuevos eventos actualmente me encuentro en mi épica de la región de brasil entonces aquí les voy a estar presentando los eventos que van a estar llegando a nuestra épica región latán pero también te recomiendo que hoy acabo de subir información sobre una ad que genera dinero totalmente legal cierto y si paga y se llama kawaii aquí te dejo en la fotito para que vayas y te pases por el canal y sepas cómo funciona eso y entres a mi código de invitado y vas a ganar platica sin hacer ningún esfuerzo cras así que te lo recomiendo en serio y como te dije ingresa el código de invitado descarga la ad para que generes money ahora sí vámonos aquí a la el paquete que les estaba diciendo de paquete angelical estilo verano que en sí no es que sea el traje más top del mundo pero es pero aguanta clase ahora en esta región está un tiro gratis muy facilito aquí están los epicardos premios por decirlo así que en sí por 60 balones vas a poder intercambiar el paquete primarios y por 30 ya ganas otro paquete que se llama pacote córnico y el pacote saqueadora ahí está por uno solo sea por un solo balón tengan ese paquete o sea está muy épico también hay bufandas en sí está muy interesante o sea aquí aquí si y si aguanta o sea si aguantan estas regiones invertirle porque es que miren los premios que ponen o sea que uno dice bueno ok cras hay cosas que que llaman la atención y aguanta invertirle porque no es mero camote como siempre pero bueno así que estos son los premios oficiales y hay que estas son las medallas hacia aquí vamos a conseguir los balones y todo eso un un tiro vale uno bueno el primer tiro gratis los cinco tiros sin 69 y así sucesivamente gracias aquí están los premios oficiales también para que tengan una mayor y epicarda idea esto ya es como el camote sea lo que nos va a salir cuando vemos cada giro y aquí es lo que vamos a poder intercambiar por obtener los balones 25 1 25 10 y así sucesivamente sea el cita muy pero muy barato muy interesante y que aguanta que les voy a tomar una escritor para ponerla de fotillo para que en sí tener una idea para que vean de qué se trata el vídeo y aquí como ven voy a tirar un tiro y que me he ganado un balón y me gané esto el balón que en sí es interesante porque ya aquí puedo obtener una copa y puedo intercambiarlo por algo por algo o sea aquí puedo cambiar un balón por un tique de oro no mucho no mucho no pero algo es algo si aquí se puede intercambiar pues lo intercambiamos y así sucesivamente funciona este picardo evento no le meto money porque no es mi cuenta primordial así que espero y hayan entendido cómo funciona esto gracias así que así posiblemente llega nuestra región el otro épico evento es que acá o sea que hay muchas cosas buenas que ver muchos eventos que mostrarles en serio porque no sé o sea hay cosas que aguantan pues y hay trajes que no aguantan o sea esto está muy bueno también aquí también tengo otro evento interesante que sé que les va a gustar muchísimo y que es para obtener esta épica skin que es como una tienda aquí que le tomo una fotito venga chip acá y le tomamos la foto disculpen la bulla que estoy en la sala creas los cuartos en música y me cogen copyright y le damos acá para obtener un descuento esto es un descuento del 83% y accesivamente ya yo se lo expliqué en un vídeo anterior esto es muy fácil hay que tener unas monedas para intercambiarlo por el skin principal la skin principal vale 750 monedas en las y lo otro pues 500 y así sucedió ok esto está muy caro en 500 monedas una piedra evolutiva no te lo puedo creer eso está carísimo estos son los premios las cosas que podemos intercambiar lo más barato siempre va a ser camote pero es muy fácil de llegar a la meta o sea aquí sólo por comprar la skin del lobo son te dan 340 y si compras la skin del dragón pues ya son 250 más y así sucesivamente hasta poder intercambiar todo o sea hay paquetes cajas angelicales que es del traje angelical que les presente anteriormente y muchos muchos premios más esto está muy bueno muy llamativo ojalá sea así en nuestra región porque este skin va a llegar también a nuestra región crea ok aquí me regalaron 10 moneditas que la regalan diariamente o sea diariamente vamos a poder obtener 10 monedas y las puedo cambiar por nada creo yo creo yo creo yo que revisemos sin nada 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 y así sucesivamente así que también esta sesión de obtenerla totalmente gratis diariamente pueden obtener un premio y así sucesivamente que las así que está muy épico este evento también que va a llegar a nuestra región esta es la recarga que más les puedo presentar todavía está eso ahí nada más iniciativa cobra caicrás esto también ya se los presente en el canal toda esta épica información está en el canal que en sí es muy fácil estos son haciendo misiones un ticket por loguearme y vamos y se gira pues aquí lo recolete y recolete camote o sea son cosas muy buenas que hay acá en esta región que en nuestra región si no es nada fácil y esto es diariamente y es gratuito no hay que meterle diamantes no hay que meterle nada más solo iniciar sesión jugar partidas y así sucesivamente para obtener los premios o las recompensas que nos están brindando como ven aquí uno puede escoger el dragón que uno quiera le damos confirmar y listo cambiamos el dragón y así sucesivamente para obtener sus premios así que creas primera información buena esto también es haciendo misiones juega una vez mata elimina y así sucesivamente para obtener estos toques especiales y hoy llevarte el paracaídas llevarte en cajas de la m10 14 y esto que se puede poner en el lobby para intercambiarlos por épicos diamantes por decirlo así en sí eso es como la información de los info que les tenía preparada en el día de hoy en mi otra región que en sí está muy buena o sea y hay muchas más o sea yo bajo aquí y ahí puedo tener muchas cosas más muchos eventos más interesantes que no hay en esas regiones que en sí está muy bueno que en serio sigamos revisando acá miren está esto para tener todo esto o sea muy fácil o sea hay estas misiones o sea muy bueno muy pero muy bueno creas y en sí la el evento de iniciativa cobra acá y empieza en seis días en nuestra región ya yo hice un video informativo sobre esto así que vayan a verlo para que se informen que aquí no tengo monto y no tengo nada así que espero les haya gustado la información con bulla con desorden y todo espero me hayan entendido y nos estaremos viendo mañana más tarde con más y épica información hasta la próxima bye bye muchachones chau